Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que quiero aclarar, en YouTube, en YouTube, buscan en Tangados, todo lo que no es culo somos nosotros, lo quiero decir, lo quiero aclarar. Y otra cosa que quiero aclarar, que me dijeron que se está postulando un payaso, lagrimita y costel, algo así. No somos, a ver, a ver, nosotros, nosotros no venimos de parte de lagrimita y costel, venimos de parte de sonrisita y mezcal. Ahí va, es lo que quería aclararles, por las dudas, ¿no? Bueno, un género en Córdoba, se baila cuarteto, cuarteto es un género cordobés, que se baila, esperemos que lo bailen todos, y para eso tenemos acá al maestro, al maestro Guillermo, acá sentado, del Récord Guinness, fuerte el aplauso del Récord Guinness. A ver, que ha venido el tianguis cultural, solamente, solamente, porque le dijimos que íbamos a hacer el trencito más grande del mundo. El trencito, a ver, ¿qué pasó entre vos y los puntos del trencito? El trencito, trencito, uno detrás de otro y cierma la fiesta, ¿sí? A ver, todo el tianguis cultural en el trencito, vamos que arranque el cuarteto. No sean pechos fríos, vamos, vamos. Nos vemos, ¿eh? Último tema en Cagá. ¡Venga, Guadalajara! ¡Venga, Guadalajara! Ya vienen Seid, ya vienen Seid, después de nosotros no se vayan. Último tema y ya viene la próxima banda, gracias por el espacio. ¡Vamos, eh! ¿Están preparados ustedes? ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Que se enfieste, Guadalajara de una vez, eh! ¡Que se enfieste, Guadalajara! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!